¿Has realizado el siguiente ejercicio? ¿Comenzaste a leer una historia en un post en Twitter o en Facebook? ¿Y de alguna manera pasaste a ver un video que sin saber te llevó a leer un libro? ¿Asimismo, has terminado subiendo una imagen o participando en una discusión o un foro temático? Si lo has hecho, posiblemente y sin darte cuenta, has participado en una historia basada en narrativa transmedia. Estamos acostumbrados a observar y crear contenido multiplataforma, lo que implica saltar de una plataforma a la otra, pero en estos saltos el contenido se percibe sin una narrativa clara que presente aspectos que amplíen y complementen la narración que percibimos. Son contenidos sueltos que efectivamente narran algo en particular, pero no en un conjunto a través de una narrativa que se expanda. No se encuentran historias que tengan un hilo conductor ni que enriquezcan la experiencia. La narrativa transmedia actualmente se observa como una técnica por medio de la cual una historia se desarrolla y se dispersa a través de varias plataformas, con la finalidad de elaborar un relato coherente. Dicho en otras palabras, se puede concebir como una historia descrita en partes, que se localiza en diferentes formatos como cómics, libros, comunicaciones en internet, clips audiovisuales y películas, los cuales no repiten la historia, sino que expanden el relato a través de cada una de sus propias características, sumando arco narrativo al mundo narrativo de la historia principal. Ahora, una pregunta que puede ser importante sería si es suficiente con relatar una historia en un formato y hacer uso de otros medios para promocionarla, a lo que se debería responder que no. Bueno, una cuestión importante para tener en cuenta es que el término transmedia no se refiere solo a emplear diversos medios como canales. Se trata de que la historia se desarrolle, pero a manera de expansión, añadiendo elementos propios de cada una de las narrativas que se expondrán en cada uno de los medios que se expondrán en los medios seleccionados, en donde igualmente los usuarios tienen un papel muy importante en el proceso del relato. El objeto de la narrativa transmedia es involucrar a la audiencia, por lo que los consumidores asumen un papel activo en ese proceso de expansión. Al hablar de transmedia, se debe pensar entonces como un adjetivo. Hablamos de narrativa transmedia, de comunicación transmedia, de educación transmedia. Incluso ahora se habla de branding transmedia. Como lo propone Alberto Scolari, la narrativa transmedia es como un relato, una historia que se cuenta en muchos medios o plataformas. Una historia empieza en el cine, después hacen un videojuego, después sale el cómic, después hacen una serie de televisión. Y en la forma ideal del transmedia, cada plataforma cuenta una parte diferente de todo ese mundo narrativo. El segundo componente que es muy importante es que en esta expansión narrativa, en diferentes medios y plataformas, los usuarios también participan generando fanfiction, haciendo videos para YouTube, parodias, finales alternativos. Los fans también colaboran en la expansión y en la construcción de ese mundo narrativo. Estas relaciones y procesos que se acaban de plantear es lo que sustenta un ejercicio transmedio.